Ven a borrarme los fracasos de mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde encuentro guía. Dame el agua de tu fuente cristalina, y dame el beso que si la haces y adivina, me estoy saliendo del cariño sin medida, canso de gran amor. Me borro anciente buscando una fantasía, tan héroe en mi vino como pago no perdía, estoy cansado de secretos y mentiras, gran amor. Me seré capaz de enamorar un regalo por ti, ganar mis sueños mientras que duerme en mi vida, mirarme siempre con la mirada en mi vida, canso de gran ilusión. Dame tu mano sin temor a equivocarte, Si tu me entiendes yo nunca quisiera engañarte, dame las cosas que nunca se quiero darme, llenarme mi amor. Que no hagas caso de lo que callarte, llenarme envidia porque yo amo libremente, para que mi amor de tu fuente cristalina, no se molesta volar. Y muero siempre buscando la fantasía, de nuevo en mi vino como pago no perdía, me ha cansado de secretos y mentiras, me ha cansado de secretos y mentiras, ... Me hiciera todo globe no perdía, y me ha cansado de secretos y mentiras, y turista cuando has que subir para ti, Me da mis sueños, mis placentas Y me da mis sueños, mis sentidos Y lo que yo me da Me da mis sueños, me da mis sueños Me da mis sueños, me da mis sueños